fe esta palabra me tiene pasando de vueltas hace mucho tiempo el año pasado tuve la oportunidad de ir a una fiesta religiosa sin ser una persona que practique un dogma preestablecido pero que le interesó muchísimo cómo es que se desarrolla culturalmente dentro de un tema folclórico la representación de un santo a la que mucha mucha muchísima gente le tiene fe ya sé que vas a decir que solamente hay un dios que solamente hay una sola religión que solamente estos serán los salvados tú no te salvas yo si voy arriba te vas abajo todo está hecho un desastre ya sé que vas a decir es pero este blog no es precisamente un lugar para que tú llegues y te rompa las investiduras porque no todos piensan o sienten como tú open your mind aproximadamente desde 1930 y pico se celebra una fiesta religiosa como les dije en el valle trujillano todos los pueblos del valle lo conocen se llama la fiesta del señor de la caña que es fácil como cualquier parte del mundo una semana con muchísimas actividades porque hay un grupo grande de gente que le cree y esta es solamente una derivación más de la imagen original de jesús y seguramente otra vez los puristas de que no hay otra imagen de que no hay más alternativas de que solamente es esto ya dios presentando ok no es tarde pero es domingo 3 de julio y hoy voy a tomar el auto con jesse y nos vamos a ir de frente hasta allá para poder meterme en el pueblo de chiclín y mostrarles cómo es que se celebra el día del señor de la caña insisto no es que tengas que compartir los ánimos dogmáticos con esto pero quizá puedas aprender algo de cómo la gente se divierte crece cree y comparte culturalmente desde un punto de vista quizá folclórico y porque no divertido así que va monos y acabamos de llegar a chiclín ahí misa ha comenzado la primera misa y hay muchos diablitos que están por salir todavía en la profesión o en el desfile que hay en un rato vamos a hacer cake esa es la misa oficial del señor de la caña especialmente que hace en las mañanas con la primacía de los améncos pavillanos para los pueblos aledaños que están cerca de aquí para la gente de Trujillo para la gente del valle para todos los que vienen por aquí dura una misa normal creo que una hora o algo así y está muy linda he venido a una plaza que básicamente es la plaza central la parte de la misa está atrás donde está el cristo ya lo vamos a hacer con más y me da cuenta que hay muchísimos muchísimos ambulantes que venden snacks se puede decir para la gente de acá pero uno particularmente me llama la atención se llama alfeñique ¿por qué lo estira tanto? para que no endure, no se endure el alfeñique ¿y tiene que estirarlo todo el tiempo? sí, hasta acabarlo de vender ven, ahora que llego hasta las 5 y media pues lo dejamos como 12, 8 horas se está estirando, 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 ¿no? ¿por qué se llama alfeñique? porque es del azúcar que se hace con leche bienvenido a diferentes municipios a acompañar aquí a esta celebración no puedo morrerlo es muy velozo, ¿no? sí, su vuelto tengo que sacar mi vuelto un solo vuelto sí ah, moneda nueva gracias gracias a usted dios mío, me va a dar revento ya está en la punto de sacar de la calle va a ser la posición hasta la parte de la iglesia que está al inicio de la plaza así que les voy a acompañar un ratito ¡gamos! 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 varios de nosotros nos lo hacen por devoción porque también este... es... es bastante gratificante rendirles puro en todo el mundo sano y por eso también es que venimos todos los que bailan contigo son súper devotos todos los años vienen a bailar claro, en este caso sí aunque normalmente va rotando a frente pero igual el compromiso porque cada uno está el es Alan y todos los años se encarga de... con su puchito enfundarse todos los cohetones que revientan en el... en el cielo y también baila ¿qué baila? la guanquilla la que? la guanquilla la guanquilla y ahora el día 8 de la fiesta del señor de la caña en Argentina ¡ala! no sabía, pensé que solamente era aquí además de Chiclina no, Argentina y Chile tienen al original señor de la caña que es una figura pequeña comparación de la que hemos visto hace rato lo que acaban de ver es de que mucha gente se tapa con un manto y ese manto es el manto que le sacan al señor... a la imagen del señor de la caña a la imagen que sale en la procesión y tiene mucho según me cuenta una señora que le pregunté un par de cositas tiene varios mantos con diferentes arabescos todos son morados y de vez en cuando sacan uno y otro y estos se los ponen sobre la gente lo que aparentemente los inunda con más fe, con más devoción que los ayuda un poco quizá a canalizar, si es que no me equivoco sus oraciones quizá pueden llegar con más intensidad y más fuerza símbolo de nuestro querido pueblo de Chiclina están haciendo una pequeña oración antes de empezar la posición van a arrendar la posición del señor de la caña levantando la imagen que es la que va al último de hacer el grande Chile que va a ver lo que hace es que justamente debe interagir la imagen del señor de la caña se encuentra el que va a llevar a cabo por el camino y bueno, sus oídos son los hospitales tienen un barco más que tienen cuando básicamente y bueno, no es un barco más que se pueda incrementar de nosotros les specimenos Estoy muy controlada y bueno, porque la imagen hay que elimina a la pierna que la imagen es una pequeña que siempre hay que esperar te va a quedar Esa fue la rápida visita a Chiclin por el Día del Señor de la Caña. Mucho folclor, mucho color, mucha fe, mucha gente, mucha comida, muchos snacks del lugar. Es un sitio lindo, es un sitio del valle en realidad, de la libertad, donde pueden venir a pasear, está cerquísima, está a 45 minutos de Trujillo, incluso creo que menos, me parece. Depende en que lo hagas, si lo haces tu bus o personal, si es un bus público, no lo sé. Pero ven, pasea, conoce un poco cómo es que la gente se divierte y a qué le cree, y a quién entrega básicamente su fe. No puedo estar más cansado, pero tampoco más feliz. Ha sido un día riquísimo en cultura, en gente, en folclore, en colores, en vestimenta, en comida, aunque no piso muchas tomas de la comida porque está más concentrado en comerla que en otra cosa. Algo que no se puede pasar es por qué se llama Señor de la Caña, hasta donde yo sé, esta imagen pequeña que encontraremos en la segunda iglesia, perdón, en la iglesia principal en realidad donde hemos entrado, que es la nueva, porque hay una que es más antigua. Fue encontrado en los terrenos de Caña por algunos trabajadores y de pronto hicieron muchas invocaciones a esta imagen y muchos milagros sucedieron. Y quizás fueron milagros, o quizás no, no lo sé. Pero que básicamente estás agradecido de alguna u otra forma por lo que te sucede, por lo bien que te va. Y si hay algo que aprender de hoy, tal vez sea eso. Y que el elfeñique se come con muchísima agua. ¡Gracias por ver el video!